Fundación Jacky Jr. con el apoyo de Bioin, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas, presenta Es el Club de Jacky Jr. con los perros y gatos del mundo El programa dedicado a nuestros mejores amigos Con Mari Bolaños, Ale González, Jack Jr. y sus colaboradores Bienvenidos Amigos de Jacky Jr. ¿Cómo están? ¿Ya vieron a quién tengo aquí? A Polito Yo soy Mari Bolaños, él es Polito y Polito está de cumpleaños Gracias por todos los saludos que ha recibido mi mechudo Miren, no se deja peinar, es un problema para él peinarse No me gusta mamá Cumplió 5 Polito, 5 de que llegó, 5 años hermoso Él, yo lo rescaté, muy chiquito, tenía como dos mesecitos cuando llegó conmigo Y mírenlo, ahora es un muchacho gordito, sano, muy hermoso, ¿verdad Polito? Con un genio tremendo Por ejemplo, ahorita no quiere estar aquí, él quiere estar echado en el sol Aunque no lo crean con este calorón, pero le encanta el sol Qué bueno que están con nosotros en este día Pues saludos a todos los que nos ven en los saltos de Jalisco y en toda la República Mexicana Un saludo cariñoso como siempre Y también pues los invito a que se queden en Jacky Jr. porque hoy tenemos de invitados unos perritos hermosos ¿Tú sabías que por ejemplo el famoso Snoopy fue inspirado en un Beagle? ¿Sí? En un perrito de la raza Beagle Son perritos verdaderamente lindos, súper compactos De unas dimensiones yo diría exactas La forma de su cara, sus orejas, su tamaño, su proporción Son perros muy lindos Son perros que también requieren pues sus cuidados obviamente Y son perros que es su nariz, es muy poderosa Perros verdaderamente rastreadores, impresionantes Con uno de los olfatos pues más importantes del mundo canino El Beagle, hoy gracias al arquitecto Mauro que nos presenta estas hermosuras de animales Uno de los perros que a mí me parecen más perfectos en su estructura En su tamaño, en sus dimensiones, en su cara, en su altura, en todo Es el Beagle Y de verdad lo creo porque es un perrito muy bonito Es un perro muy bien hechecito, muy bonito Con un cuerpo perfecto, con una cara perfecta Muy limpios de su cara, muy bonitos Hoy vamos a hablar del Beagle Y para eso está aquí el arquitecto Mauro Ernesto Martínez De MG Beagles ¿Cómo estás Arqui? Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenos días Mari Oye, ¿a cuántos años criando Beagles Arqui? Como 10 ¿Qué tal? 10, 11 años con los Beagles Y este, pues es una raza muy bonita Bueno, a mí me gusta mucho Siempre me han gustado los perros Por allá cuando estaba en la prepa Trabajé en un criadero entrenando Generalmente entrenábamos pastor alemán y Doberman Pero había en el criadero muchas enciclopedias Y no había casi Beagle en México Y en aquella, pues yo era estudiante Y dije, un día voy a tener las posibilidades de comprarme un Beagle Y hasta que se dio el tiempo y el momento de empezar a comprar perritos Tobías, por ejemplo, nuestro ejemplar que hoy nos trajiste de invitado Es un perro muy bello Tobi es, este, Tobi no es de mi propiedad Es de la señora Ángela Giraldo Nosotros lo criamos y se lo vendimos Este perro es hijo de dos campeones americanos Que importamos, compramos primero al papá Al papá lo compramos de cachorro Y lo llevamos a competir a la Nacional del 2008 A Estados Unidos Y luego logré comprar a la mamá Que no, viene de otro criadero Que también eres campeona americana Y aquí hicimos esta cruza Y de esta camada nacieron dos machos Tobi, que se quedó aquí en Guadalajara Y su hermano, que se llama Matador Y este, se fue a Estados Unidos ¿Qué tal? El hermano de Tobi, de camada Es campeón de Agility Es el perro número uno de Agility en Estados Unidos En este momento O sea que el Bigel también puede hacer Agility Sí, sí, sí Muchas veces pensamos que su nariz le gana Y que no lo deja prender No, bueno, es un perro que por la nariz es, este Tobi Es muy atento Uy, guapura Este, muy atento Y por la nariz, este, luego, luego se motiva Yo aquí tuve la fortuna de donar algunos perros Para el cuerpo de bomberos Y se los llevaron a Portland a entrenar Para detectar explosivos Entonces, este, el Bigel es una raza Muy, muy, muy Con un olfato altamente desarrollado La Universidad de Amsterdam Y algunas otras universidades Han hecho estudios incluso a través del olfato Para detectar enfermedades de los humanos Entonces, el Bigel es un perro operativo Es una raza que es cazador Es de talla pequeña Come poco Defeca poco Tira poco pelo Se adapta bien a vivir a espacios pequeños Sin embargo, el Bigel Si es un perro que necesita cierto ejercicio Claro Y es un perro muy mimético Por eso los psicólogos caninos Y los cetólogos caninos Dicen que es una de las mejores razas Para niños y para adultos mayores Porque es mimético Es decir Empata su estado de ánimo Con el de los niños O con el de los dueños A tal grado De que Si el niño quiere jugar El perro juega Si el niño quiere estar tranquilo El perro está tranquilo Entonces, para el niño Es como tener un amiguito 24 horas al día Con su mismo temperamento A mí a veces me preguntan Oye, ¿tienes algún cachorro para mis hijos? Y primero les digo ¿Cómo es tu hijo? Es que quiero que se calme ¿Cómo es tu hijo? No, pues mi hijo es una revolución No te conviene un Bigel Porque tu hijo va a revolucionar al Bigel Y ahora vas a ser tú contra dos Empata su estado mucho de ánimo Si el niño quiere jugar El perro se vuelve loco Si el niño está tranquilo El perro está tranquilo ¿Cuántos años nos vive un Bigel? Entre 12 y 15 años Es una raza relativamente muy longeva Y es una raza muy estable de temperamento Como todos los perros Casi tardan un año Al primer año Son cachorros Y andan muy juguetones Ya después del año Se estabilizan Se estabilizan Se hace calma Sí, se calman Y ya se hacen perros ya estables Aún así Cada perro Aunque sean de la misma raza Tienen como que Diferente temperamento Diferente carácter Claro Su perronalidad Sí El Bigel es un perro Que debe de tener una medida Entre 13 y 16 pulgadas a la cruz A la cruz Sí La cruz para las personas Que no estén tan familiarizadas Es donde le termina el cuello Y le empieza la espalda En ese punto Ahí es donde se mide la altura De los perros Ahí es donde se mide la altura Toby ya pórtate bien Y en el caso de Toby Le vemos Tiene una cabeza hermosa Sí, Toby Como muy redondita Sí Del criadero donde viene Toby Este Mira Toby, ven Enséñales tu cabeza a la gente Del criadero donde viene Toby Que es Bayou Ox De Estados Unidos Se caracteriza por tener Este tipo de cabezas Con belfos pendulantes Cabezas muy sólidas Ojos avellanados Trufas muy negras Colores muy sólidos Y este Bueno Toby es un perrito de casa Es un perrito Que no está entrenado Para exposición Ha participado en exposiciones Y ha ganado Ajá Pero es un perro Integrado netamente A una familia ¿No? Sí Felicidades a tu dueña Y felicidades Arqui Por Pues por lechura Ah no Pues gracias Este Son las líneas norteamericanas Nosotros nada más Vamos y los traemos Pero Nos dedicamos pues A tratar de De que De hacerlo con gusto Esto es un hobby Yo no me dedico a esto De tiempo completo Bueno esto es un hobby Pero tratamos de que el hobby Hacerlo bien También felicitarlos por la labor Loable desde que empezaron Creo que la cultura Canófila A nosotros como humanos Nos hace más humanos El perro Es algo que ha acompañado a la humanidad En toda la humanidad Y hay según Algunos antropólogos Caninos Que han dicho Que la traza Del sembrado De la humanidad No hubiera sido la misma Sin la ayuda del perro Este En los primeros humanos Cuando el humano Domestica al perro El perro ayudaba Para Ahuyentarlo De los peligros Avisarle de los depredadores Defenderlo De los demás depredadores Y el perro Es un acompañante Del hombre A través de toda su historia Nodenbalde Es el mejor amigo Y es un ser vivo Que nos ha acompañado Entonces el hecho Del programa De procurar un poquito Esta cultura Canófila En pro De los ejemplares Pues es una labor Muy loable De parte de ustedes Mari también Desde hace muchos años Y del Jack y Junior Muchas gracias Arqui Un saludo MG Beagles Entérate del Beagle Conócelo Si quieres uno Métete a la página Del Arqui Muchas gracias Arqui Gracias a ustedes Y buen día ¿Sabías que? La rana más grande Del mundo Es la rana goliath De África Occidental Que puede crecer Hasta 38 centímetros Y pesar 3.2 kilogramos De acuerdo con el Museo Americano De Historia Natural No más casas Con olor a pipí De perro o gato Fripís Son productos pensados En nuestras mascotas Y en el medio ambiente Tenemos un desinfectante Un eliminador de olores Un repelente Y para que se enseñen A hacer donde deben Un atrayente Con Fripís Haces una limpieza Integral de tu hogar ¿Quieres saber más Sobre Fripís? Chécalo en nuestras redes Jackie Jr. TV Fripís Un producto que apoya A la Fundación Jackie Jr. Si se perdió tu perro Usa nuestros espacios Fundación Jackie Jr. Ellos nos hacen Mejores personas Síguenos en Facebook Jackie Jr. TV Jackie Jr. sigue creciendo Y se convierte en la Fundación Jackie Jr. En 2005 nació Jackie Jr. Desde los inicios Marcamos objetivos sociales Para nuestro programa La difusión de la cultura Del bienestar animal Apoyo a los perritos perdidos Su rescate y adopción Tanto de perros Como de gatos Luego de 14 años De trabajo En este sentido En 2019 Hemos tomado la decisión De que nuestro programa Nuestras redes Nuestros equipos Los productos Apoyos Y patrocinios Todo Ahora pertenecen A la Fundación Jackie Jr. AC Si has patrocinado Alguno de nuestros programas Si has comprado Alguno de nuestros productos Si nos sigues en televisión Y nuestras redes Gracias Esperamos seguir contando contigo Por amor a los animales Fundación Jackie Jr. Saludos a todos mis amigos En YouTube Ya te suscribiste a nuestro canal Jackie Jr. TV Si no lo has hecho Te invito Métete a YouTube Busca Jackie Jr. Dale like Suscríbete Y entra con nosotros A este mundo De los animales Hablamos de perros De gatos De la salud Del carácter De las razas De entrenamiento Y por supuesto También de otros animales En nuestro canal de YouTube Jackie Jr. TV Descarga todos nuestros reportajes Y vuélvelos a ver En el momento que tú quieras Es importante Porque así aprendemos Y todos juntos Pues nos formamos parte De nuestra comunidad De Jackie Jr. Gracias por seguirnos Nuestras redes Jackie Jr. TV Continuamos con más Porque los gatos Los gatos También tienen su lugar En Jackie Jr. Y sobre todo Los gatitos Que muchas veces Pues vienen de la calle La mayoría de los gatos Que tenemos en México Es de la raza Que conocemos Como doméstico mexicano Ya es tan famosa Y hay tantos Y tiene unas características Tan especiales Que ya se convirtió En una raza Entonces los hay De pelo largo De pelo corto ¿Verdad? Una gatita Que por ahí Tuvo gatitos Y los adoptamos Pero créeme Son un regalo maravilloso Y si lo tienes Tienes un doméstico mexicano Hola amigos Del Club de Jackie Jr. Les vamos a presentar hoy El caso de esta gatita La acabamos de rescatar Hace tres días Mi papá fue el que hizo El rescate de ella Y como verán Es una gatita Súper linda Estaba en unas jardineras Ahí sobre López Mateos En la calle Todavía no tenía Sus gatitos Mi papá La oyó que lloró La gatita Se le subió a las piernas La trajo a la casa La estaba rescatando De que tuviera A sus cachorritos En la calle Porque probablemente Con las lluvias Con los fríos No iban a poder Sobrevivir los gatitos Y ella se sintió cómoda Y en un lapso De media hora En lo que mi papá Llegaba de camino A la casa La gatita Usó el carro Para paridera Y empezó a tener A sus gatitos El primer y el segundo Gatito Nacieron en el carro Llegó aquí Y aquí cómodamente Terminó de De tener a sus demás Gatitos Ella como ven Es muy cariñosa Está muy agradecida De que la hayamos ayudado Los gatitos Fueron seis Y están muy contentos De estar con su mamá Muy gorditos Comiendo Y todo La gatita Ahorita se asustó Un poquito Con los perros Pero pues es obvio Está cuidando A sus gatitos Ella ha de tener Menos de un año Probablemente Desde que nació Fue una gatita De calle Probablemente Se cruzó Muy jovencita Y este Pronto estarán En adopción Todos estos gatitos Con su compromiso De esterilización Con sus vacunas Incluyendo la mamá Que es muy muy buena Gatita Y digo Cada uno de ellos Se merece una buena casa Que les den Todo el amor posible Y no vuelvan A quedar en calle No vuelvan a sufrir Lo que pasó Su mami Buscando donde Tener a los gatitos Preocupada por las lluvias Preocupada por otros perros La gente Que a veces No los trata bien Les hace mala cara Y ahorita Ella está muy feliz Aquí En casa Dejándose chiquear Con todos sus bebecitos Ellos apenas Tienen cuatro días De que nacieron Todavía no abren sus ojitos Ahorita dependen Todo el tiempo de su mamá Su mamá está Todo el tiempo con ellos Les da de comer Y también los estimula Para que hagan pipí y popó Entonces ahorita Son totalmente dependientes De su mami En unos diez días más Empiezan a abrir los ojitos Como en veinte días Empiezan a querer juguetear Un poquito Enseñarse a caminar Porque ahorita Todavía se arrastran Estos gatitos Estarán próximos En adopción La mamá Que es muy cariñosa Muy linda Y todo Ahorita no sabemos Todavía si va A llevarse bien Con perritos Porque ahorita Los ve y se asusta Por defender a sus gatitos Pero ya en unos Mesecitos más Que quede ella sola Que está esterilizada Vemos si ella Va a ser candidata A estar en una familia Con más perritos O en una familia Que sea ella sola O con otros gatitos Ella ya se entrega Esterilizada Para que ya no tenga La familia Nada de problemas De que está teniendo Más gatitos Luego donde quedan Y todo Entonces Ella se va esterilizada Con todas sus vacunas Y esperemos encontrar Una familia Que tenga muchas ganas De tener un gatito Muy cariñoso Porque ella Está agradecida De que le hayan ayudado Y todo el tiempo Está pidiendo cariño Todos los gatitos También se van a ir En adopción Si alguno te interesa A ti hacerlo Parte de tu familia Igual nos puedes Mandar un mensajito Hablarnos Las familias Pueden empezar A venir a conocerlos Para ir viendo Cuál les gusta Y conforme vayan creciendo Empezar a mandar Fotos Videos Ellos Se dan en adopción Entre los dos Y tres meses Ya con Sus primeras Vacunitas Ya comiendo solitos Que ya no dependan De su mamá Todos son machitos Y la única niña Es esta chiquita Esta chiquita amarilla Es la única niña Todos los demás Son niños Como al mes Es cuando empiezan A comer Sus primeras papillitas Que es su croquetita Remojada Y ya dejan Un poquito De depender De su mamá Y pues empiezan A jugar muchísimo Necesitan rascadores Atenciones Pero son muy curiositos Son muy independientes Entonces son Es muy bueno Darle una familia A uno de estos gatitos En total entonces Son cinco machitos Que son los chiquitos Y las únicas hembritas Son la chiquita Amarillita Y la mamá Entonces estaremos Buscando siete casas En total Sean muy muy buenas Familias para ellos O si alguien Quiere llevarse Dos hermanitos Para que estén jugando Estén ahí Haciendo su relajo Juntos Pues también es lo ideal Que se pueden ir Dos gatitos A la misma casa Ahorita los Ponemos aquí Este fue el primero Que nació Uno de los que nació En el carro Por eso es De los más grandotes Que están Es un machito Este bebé Fue el segundo También Este de aquí Es el único negrito Con blanco Con blanco Todos estos Que les estoy enseñando Son machitos Y la mamá Como ven Es bien buena Gatita A pesar de que Yo agarro a sus gatitos Se los quito Ella está tranquila Está segura De que están En buenas manos Y nos deja agarrarlos Y todo Este gris con blanco Es otro machito Y por último La niña chiquita Y la mamá Chequen en nuestra página De Instagram En Facebook Ahí vamos a seguir Subiendo fotos De ellos De cómo van creciendo Cómo empiezan a jugar La gatita Cómo se va reponiendo De peso Y todo Porque ahorita También está ella Muy flaquita Como les decía Es una gatita Muy jovencita Probablemente De andar en unos Siete, ocho meses Y entonces Le falta crecer Le falta embarnecer Que su pelo Se mejore un poquito Pues no sabemos ella Qué estaba comiendo En la calle Y al principio Estaba muy gordita Por tanto bebé Que traía Pero ahorita Pues ya se ve muy flaquita Entonces le falta A ella recuperarse Muchísimo Los esperamos entonces En nuestras redes Si hay alguna familia Interesada Ya estaremos Poniéndonos en contacto Con ustedes Platicando sobre La adopción De los gatitos Se pide que las familias Que estén interesadas Sean familias Que estén comprometidas Con el gatito Que no los vayan A dejar salir a la calle Porque siempre pasa Que los envenenan Que los atropellan Entonces Los gatitos se merecen Una buena casa Y que los quieran El resto de su vida Entonces Si usted está interesado En adoptar Algunos de los gatitos Tenemos que hacer filtros Ver que es una buena familia Para ellos Y entonces Ya iremos escogiendo La familia indicada Para cada uno De estos hermosos gatitos Síganos en redes Para que sigan viendo Su crecimiento De ellos Sabían que los ojos Del águila Son inusualmente agudos Y les permiten detectar Presas camuflajeadas Con facilidad Mientras que los humanos Vemos tres colores básicos Las águilas pueden ver cinco No más casas Con olor a pipí De perro o gato Fripís Son productos pensados En nuestras mascotas Y en el medio ambiente Tenemos un desinfectante Un eliminador de olores Un repelente Y para que se enseñen A hacer donde deben Un atrayente Con Fripís Haces una limpieza Integral de tu hogar ¿Quieres saber más Sobre Fripís? Chécalo en nuestras redes Jackie Junior TV Fripís Un producto que apoya A la Fundación Jackie Junior Ellos nos hacen Mejores personas Síguenos en YouTube Jackie Junior TV Gracias por continuar Con nosotros En Jackie Junior Televisión Pero todos los reportajes En Jackie Junior TV En nuestras redes Síguenos en Facebook En Twitter En Pinterest En Instagram Allí estamos como siempre Listos para estar contigo Y en nuestro canal de YouTube Nuestra página es JackieJunior.com Si quieres ver Los programas completos Y bueno Vamos ahora Con el consultorio veterinario Porque siempre La salud Para Jackie Junior Va a ser fundamental Cuida a tus mascotas Y llévalos a sus chiquitos Hola Mari La heterocromía iridal Se refiere al color Del iris Bueno El iris Tiene un color El iris En el ojo Es lo que Distingue Que tengas ojos cafés Ojos azules Ojos verdes El iris Es el que Tiene esa capacidad De tener ese pigmento Entonces Cuando los dos ojos Tienen el mismo color Pues Se ven parejos Cuando los dos ojos Cada uno de los ojos En un mismo individuo Tiene diferente color Le llamamos Heterocromía iridal Entonces A lo que me refiero Con el iris Aquí vamos a explicar Un poquito Cuál es el iris Para que Nos puedan entender ¿Sí? Tenemos El ojo De afuera Hacia adentro Tenemos la córnea Que es la Ventana más externa Del ojo Que es transparente A través de la córnea Vemos el iris El iris es este Que es un músculo Que es el que se encarga De hacer que La pupila Se haga pequeña O grande ¿Sí? El iris puede Contraerse O puede dilatarse Haciendo la pupila Más grande O más pequeña Para que Entre más O menos luz Dependiendo de las necesidades Que tengamos Para poder ver Si nosotros Estamos en la oscuridad El iris Lo que va a hacer Es que Se va a contraer Para que la pupila Se haga más grande Y pueda entrar más luz Al interior del ojo Si nosotros Estamos en un lugar Muy iluminado El iris Se va a relajar Se va a extender Y va a hacer Que la pupila Sea más pequeñita Pero en este caso El iris Es el que le da Color a nuestros ojos ¿Sí? Entonces Cuando tenemos Un individuo Llámese perro Gato Incluso en los humanos También puede Presentarse En cualquier especie Puede presentarse Que un ojo Tenga un iris De un color Y el otro Tenga El otro ojo Tenga el iris De otro color Y puede ser Perfectamente normal Siempre y cuando El individuo Haya nacido De esa manera O sea Que desde bebé Desde muy pequeñito Vemos que los ojos Están así Si por alguna situación De la vida De repente Un ojo Cambia de color Pues ahí Tenemos que Tener una alerta Porque es un problema Médico Puede ser un problema Médico Como una uveitis Que causa Una inflamación Tan severa En el músculo Del iris Que lo cambia De color Entonces Si tenemos Un gatito Que tiene Los dos ojos De diferente color Toda su vida Eso es completamente Normal Pero si nuestro gato Toda la vida Tiene sus dos ojos Del mismo color Y un día Amanece Con un ojo De un color Y otro del otro Entonces es un problema Médico ¿La heterocromía Es una enfermedad? No, no es enfermedad Es una condición Hereditaria Es genético Y naces De esa manera O sea ¿Padres con heterocromía Dan hijos O uno de ojo Normal puede tener Un hipoacín? Puede ser Tiene que haber Un antecedente genético Para que puedan Nacer con Esa condición Pero Pero si puede ser Un hijo de padres Con ambos ojos Del mismo color Pero que algún otro Pariente Este En la ascendencia Cronológica Tenga Esa condición Hay razas Predominantes En perros ¿Verdad? Si Hay algunas razas En perros En donde se nota Más esta Esta condición Por ejemplo Los huskis Siberianos Algunos perros Con colores Arlequines Por ejemplo Los grandaneses Que son arlequines Los Ovejeros Ovejeros Australianos También podemos Verlos así Algunos Shetlands Que son arlequines Muchos de los perros Que luego tienden A tener ojos azules Pueden tener Un ojo azul Y un ojo café Y en el caso De los gatos Es muy común En gatos De color blanco De manto blanco Pero no es que vean Más o menos De ese ojo No, para nada No, ven perfectamente Igual con ambos ojos La condición Una condición También muy notoria ¿Siempre o no? No necesariamente Pero si también O como te menciono En los gatos de manto blanco Es algo bastante común Ven exactamente igual Con ambos ojos El color del iris No va a determinar Como veas Lo que va a determinar Tu visión A final de cuentas Pues es Las condiciones En las que esté Tu retina Y tu nervio óptico Pero el iris No influye En absolutamente nada En como El individuo Pueda ver Durante el mes de septiembre El cuarto jueves De septiembre Desde hace siete años En los Estados Unidos Se creó un movimiento Llamado Recuérdame este jueves Con el objetivo De que todos Nos acordemos El cuarto jueves Del mes de septiembre Que hay perros En albergues Que hay perros En casas puente Que hay perros Con gente Que los ayuda Y los acoge Cuando son abandonados O cuando son encontrados En la calle En países como México Y todo lo que es Para abajo De América Latina El problema del perro En la calle Y de la calle Es muy serio Y también los gatos Por eso Se creó este movimiento Y nos encanta Que los Estados Unidos Se hayan fijado En Jackie Jr. Para ser la punta De lanza De este movimiento Aquí en México Para que los jueves El cuarto jueves Del mes de septiembre Encendamos una vela Pero sobre todo También recordemos Que estos animalitos Necesitan un hogar El objetivo es Que un día El mundo entero Encienda una vela El cuarto jueves De septiembre En recuerdo De que hay Muchos animalitos En albergues O en la calle Que están esperando Un hogar Ojalá Y si Logramos Que un día Todos los perros Tengan una casa Que maravilla Y todos los gatos Imagínense De lo que estaríamos Hablando Pero esto es Mucha responsabilidad Es no reproducir Es esterilizar Es Decidir Cuando queremos Llevar un perrito A casa No echarlo Nunca a la calle Sino tenerlo Hasta el final De sus días Y esto lo podemos Hacer Todos juntos Somos los pensantes Del planeta Y ellos Los necesitan Que tengas Una linda semana Gracias por habernos Acompañado En Jackie Junior Y te esperamos Como siempre En nuestras redes sociales Jackie Junior TV En todas las plataformas Para que estemos En permanente comunicación Hablando De más cosas Fundación Jackie Junior Con el apoyo de Bioin Maravilla de la naturaleza Si controla los insectos Sin dañar a las mascotas O personas Presentó Con el apoyo de